y le quedó bellísimo porque la misma forma de su cráneo entonces cuando usted mire esto usted mire el ante va a agarrar el espejo se va a reír natural y hace así 1 2 y 3 aquí está hermosa Mara mire el ante de esto habla grande mire que ya no tiene inicia artificial no tiene nada de eso super natural me acostumbrar si super y mire su foto aquí cuando usted la vea hablando porque usted se está viendo de cerca cuando usted la vea hablando usted se está viendo normal de un chiste así es que se evalúa el caso así es yo estoy muy contento y todo el equipo de que usted se sienta súper bien súper natural